Y a bailar y a gozar con el grupo LATINO Cualquiera se imagina cuando ve tu boquita Que eres un infierno estando muy cerquita Pero no saben, no saben aquellos Que eres tramposa y peligrosa Capaz de matar a cualquiera No quiero que te acerques a cualquiera No quiero que enloquezcas a cualquiera Tu boca venenosa es solo para mi Tu boca venenosa es solo para mi Boquita, boquita, boquita venenosa Boquita, boquita, boquita venenosa Que besa, mata una y otra vez Boquita, boquita, boquita venenosa Boquita, boquita, boquita venenosa Que besa, mata una y otra vez Ay, que boquita tan chiquitita Me gusta, mata una y otra vez Me gusta, me gusta como me gusta Pero no saben, no saben aquellos Que eres tramposa y peligrosa Capaz de matar a cualquiera Capaz de matar a cualquiera No quiero que te acerques a cualquiera No quiero que enloquezcas a cualquiera Tu boca venenosa es solo para mi Tu boca venenosa es solo para mi Boquita, 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 boquita venenosa Boquita, boquita, boquita venenosa Que besa, mata una y otra vez Boquita, boquita, boquita venenosa Boquita, boquita, boquita venenosa Que besa, mata una y otra vez Sabrosito, negra Bailando y gozando Con el grupo Boquita, boquita, boquita venenosa Boquita, boquita, boquita venenosa Que besa, mata, mata y otra vez Boquita, boquita, boquita venenosa Boquita, boquita, boquita venenosa Que besa, mata, mata y otra vez ¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas A la luna y al mismo sol ¿Qué pasará si andando el tiempo? Ven y te cansa si me olvidas Le he preguntado a la distancia A ver si alejo Llegas a Dios Desesperada, presintiendo tu partida Me imagino que te has ido Para ver la reacción Que sufriremos cuando estemos separados Y tú pienses en mis versos Y yo no de tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre de locura Como si el mundo se estrellara Un cataclismo para los dos ¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas A la luna y al mismo sol ¿Qué pasará si andando el tiempo? De mí te cansas y me olvidas Le he preguntado a la distancia A ver si alejo Llegas a Dios Desesperada, presintiendo tu partida Me imagino que te has ido Para ver la reacción Que sufriremos cuando estemos separados Y tú pienses en mis versos Y tú pienses en mis besos Y yo no de tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre de locura Como si el mundo se estrellara Un cataclismo para los dos Y sé que su mano fuera mi mano Y sé que sus ojos fueran mis ojos Y sé que su boca fuera mi boca Y sé que su aliento fuera mi voz Pronto aprendí lo que era ternura Pronto aprendí lo que era cariño Pronto aprendí lo que era tristeza Pronto en la playa te dije adiós María morena Tus lágrimas quedaron en la arena María morena Lloraste a pesar de ser tan buena Ya no tienes felicidad Vas sufriendo la soledad En la playa te ven llorar Tu ternura con todo el mar Tu ternura se marchitó Tu mirada se oscureció En tu mano quedó el adiós Y en tristeza se convirtió Y sé que su mano fuera mi mano Y sé que sus ojos fueran mis ojos Y sé que su boca fuera mi boca Y sé que su aliento fuera mi voz Pronto aprendí lo que era ternura Pronto aprendí lo que era cariño Pronto aprendí lo que era tristeza Pronto en la playa te dije adiós María morena Tus lágrimas quedaron en la arena María morena María morena Lloraste a pesar de ser tan buena Ya no tienes felicidad Vas sufriendo la soledad En la playa te ven llorar Tu ternura con todo el mar Tu ternura se marchitó Tu mirada se oscureció En tu mano quedó el adiós Y en tristeza se convirtió Y goza María Con el grupo La, 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 la ¡Suscríbete al canal! María Morena, tus lágrimas quedaron en la arena María Morena, lloraste a pesar de ser tan buena María, no tienes felicidad, vas sufriendo la soledad En la playa te ven llorar, tu ternura con todo el mar Tu ternura se marchitó, tu mirada se oscureció En tu mano quedó el adiós, y en tristeza se convirtió En tu mano quedó el adiós, y en tristeza se convirtió Una carta por sorpresa, unas flores en tu mesa, un corazón Un teléfono que llama, un mensaje que te ama, una canción desconocida Sonando cuando estás dormida, es lo que tú estás esperando Un regalo de amor Necesitas un regalo de amor, necesitas un detalle sincero Alguien te quiere de verdad, y ese soy yo quien te quiero Quiero vivir junto a ti, eternamente a tu lado Envuelto en un papel azul, mi amor será tu regalo Un silbido en tu ventana Un perfume entre tus sábanas, una ilusión Una llave misteriosa, para abrir tu vida en rosa Una canción desconocida, una canción desconocida Sonando cuando estás dormida, es lo que tú estás esperando Un regalo de amor Necesitas un regalo de amor, necesitas un detalle sincero Alguien te quiere de verdad, y ese soy yo quien te quiero Quiero vivir junto a ti, eternamente a tu lado Envuelto en un papel azul, mi amor será tu regalo Necesitas un regalo de amor, necesitas un regalo de amor Necesitas un regalo de amor, necesitas un regalo de amor Necesitas un regalo de amor, necesitas un detalle sincero Alguien te quiere de verdad, y ese soy yo quien te quiero Quiero vivir junto a ti, eternamente a tu lado Envuelto en un papel azul Mi amor será Tu regalo Pa' que sigas bailando y gozando hasta las seis de la mañana Pa' que sigas bailando y gozando hasta las seis de la mañana Pa' que sigas bailando y gozando hasta las seis de la mañana Pa' que separeza el protecto hace tanto tiempo Hasta las seis de la mañana me vacilo Vayan preparando el saco chao O preparen un levata muertos Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Sigo bien y no, no estoy borracho, el baile me pone a mi contento Hasta las seis de la mañana me vacilo, hasta las seis de la mañana me amanezco Música Hasta las seis de la mañana me vacilo, hasta las seis de la mañana me vacilo, hasta las seis de la mañana me amanezco Yo no le rindo cuentas a nadie, nadie está pendiente a mi regreso Yo no le rindo cuentas a nadie, nadie está pendiente a mi regreso Hasta la seis de la mañana me vacilo No soy como esos sacolargos Que tienen cara de descontento Hasta la seis de la mañana me vacilo Hasta la seis de la mañana me vacilo Hasta la seis de la mañana me vacilo Y es porque el baile de la gente hermosa de Laoyaga, Tlacotepec, Tehuantepec, Matías Rodero y Juchitán Hasta las seis de la mañana me amanezco Laoyaga, Tlacotepec En realidad, solo quería felicitarte y ya lo ves Por tu nuevo amor y que sigas adelante En realidad, todas mis cartas eran broma, es verdad Y mis palabras fueron solo soledad Tirados en la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí En realidad, tuve muchas veces la oportunidad De confesarte lo que no sentí jamás En realidad, eres todo lo que yo llegué a soñar Pero es muy tarde, ahora tengo que callar En realidad, será difícil olvidarte Nunca sabrás que yo te quise mucho en realidad Olvida lo que dije un día de ti Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo y ya lo ves Olvida ya la tarde en que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo y ya lo ves Olvida ya la tarde en que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por la otra esquina Evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entrepenumbra Es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Que por gracia, por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Música Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren, ni que mi nombre censuren, por todita la ciudad Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua, de la alta sociedad De este río desbordado, no se puede controlar Si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Música No, no te preocupes por mi Aquí todo sigue igual, como cuando estabas tu Si, es cierto que no hay calor, ni en la casa, ni el olor, de tu cuerpo sigue igual Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mi, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tu Es cierto que el rosal ya no da flores, ni el amor de mis amores, nunca más ha de volver Los niños, los niños me preguntan por su madre, cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisiera, quisiera que me hicieras mucha falta, y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mi, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tu No, no te preocupes por mi No, no te preocupes por mi, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tu Si, es cierto que no hay calor, ni en la casa, ni el olor, de tu cuerpo sigue igual Ya, ya la fuente se secó, 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 el canario ya murió, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mi, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tu Es cierto, es cierto que el rosal ya no da flores, y el amor de mis amores, nunca más ha de volver Los niños, me preguntan por su madre, cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisiera, quisiera que me hicieras mucha falta, y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mi, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tu Música Ya, ya la fuente se secó, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mi, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tu Es cierto, es cierto que el rosal ya no da flores, y el amor de mis amores, nunca más ha de volver Los niños, me preguntan por su madre, cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisiera, quisiera que me hicieras mucha falta, y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mi, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tu Música Por buscar tu cariño, por buscar tu calor y todo lo demás, me he quedado solo, y sabes por qué, por estar contigo, contigo, contigo Música Para estar contigo, lo que yo he sufrido, para estar contigo, lo que yo he pasado Música Para ser querido, lo que yo he sufrido, para detenerte, cuanto me ha costado Música Para estar contigo, yo viví callado, para estar contigo, yo cerré mis ojos Música Para no perderme todos tus antojos, para no perderme todos tus antojos Para no dejarte lo que yo he dejado, mi casa con su abrigo, mi madre con su amparo Música No sé, si algún amigo, me ha quedado, para estar contigo, me olvidé de todo Música Empecé de nuevo, y empecé a tu modo, queriendo ser querido, ir corriendo tras de ti Creyendo, creyendo, que el amor, había encontrado Para estar contigo, lo que yo he sufrido Para estar contigo, lo que yo he pasado Para ser querido, lo que yo he sufrido Para detenerte, cuanto me ha costado Para estar contigo, yo viví callado, para estar contigo, yo cerré mis ojos Para no perderme todos tus antojos, para no dejarte lo que yo he dejado Música Mi casa con su abrigo, mi madre con su amparo, no sé, si algún amigo, me ha quedado Música Para estar contigo, me olvidé de todo Música Empecé de nuevo, y empecé a tu modo Música Queriendo ser querido, ir corriendo tras de ti Creyendo, creyendo, que el amor, había encontrado Música Hoy me dices que te vas Que te marchas Que te marchas de mi vida Que es la única salida Y que tengo que olvidar Que me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no hiere Que la tengo que aceptar Que fácil es Hablar así Que fácil es Pensar por mi Que fácil es Hablar así Que fácil Que fácil Para quien va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves O quítame aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero Como una desconocida Hoy vengo a tu despedida Que te marchas Que te marchas de mi vida Que es la única salida Y que tengo que olvidar Que me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no hiere Que la tengo que aceptar Que fácil es Que fácil es Hablar así Que fácil es Pensar por mi Que fácil es Hablar así Que fácil Para quien va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves O quítame aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero Como una desconocida Música Si vos te vas Mi amor si vos te vas Nada más podremos decirnos Mi amor La vida se nos va Como la tarde Y nos quedamos apagados Muy apagados Tuvimos tanto mi amor Tuvimos tanto Sin embargo Ahora lo soñado se va Pocas muy pocas palabras quedaron Que casi Que casi no tenemos Nada Para contarnos Si vos te vas Mi amor si vos te vas Quiero que Te acuerdes Me recuerdes Yo por mi parte No te olvidaré A lo mejor A lo mejor Volvamos a encontrarnos Si vos te vas Música 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 Tuvimos tanto mi amor Tuvimos tanto Sin embargo Sin embargo Sin embargo Ahora lo soñado Se va Pocas muy pocas Palabras quedaron Que casi no tenemos Nada Para contarnos Si vos te vas Si vos te vas Mi amor si vos te vas Quiero que Te acuerdes Me recuerdes Yo por mi parte No te olvidaré A lo mejor Volvamos a encontrarnos Si vos Mi amor si vos te vas Mi amor si vos te vas Mi amor si vos te vas Lala 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 Cuando te vi Por vez primera Me enamoré Sin querer Cuando te di El primer beso Ahí perdí La razón Y es que Nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Habrá En este mundo Porque Nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Habrá Porque este amor Es verdadero Lala 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 Cuando quedé entre tus brazos, pude sentir tu corazón Tú eres la luz que me ilumina, eres la flor que no marchitó Y es que nadie que te quiera como yo, nadie que te quiera como yo Habrá en este mundo, porque nadie que te quiera como yo, nadie que te quiera como yo Habrá, te juro amor Nadie, nadie como yo te ha querido, nadie, habrá nacido, nadie, por favor yo te pido Nadie, que estés conmigo, nadie, nadie, habrá, nadie, habrá, nadie, yo te lo digo Nadie, pero que nadie, cariño, nadie, tú eres testigo Nadie, nadie, habrá, 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 Y es que nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Habrá en este mundo Porque nadie que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Habrá porque este amor es verdadero Y es que nadie que te quiera como yo Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Y tu carita de colegio Y tu carita de colegio Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiada de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, a ver dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, a ver dime que sí Su caminar tan seguro Sus ojos claros como ninguno Y una sonrisa flor de piel Oh, falsche El alma llena de orgullo Con un carácter siempre tan soy yo Y una manera de creer Oh, falsche Me enamoré, al verla por primera vez Yo, 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 yo que juré que aquel, yo a nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír, yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña, ella es mi tempestad y mi calma, ella es un sueño de mujer Ella es mi noche y mi alma, ella es coraje para mi alma, mi vida y es su amante fiel ¡Oh, oh, oh, Sanchez! Me enamoré, al verla por primera vez Yo, 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 yo que juré que aquel, yo a nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír, yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña, ella es mi tempestad y mi calma, ella es un sueño de mujer Ella es mi noche y mi alma, ella es coraje para mi alma, mi vida y es su amante fiel ¡Oh, oh, oh, Sanchez! ¡Oh, oh, Sanchez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!